Música Los que venimos de la época en que el muelle era de madera y había que mirar donde se pisaba por los agujeros que había ha cambiado desde el año 2013 radicalmente o sea, hoy es un paseo incorporado ya al hábito de la ciudad y día a día estamos tratando de mejorarlo o sea, este año para la temporada de crucero se mejoraron las oficinas, las instalaciones tanto de migraciones como de aduana incluso la oficina del auxiliar de la administración portuaria estamos esperando con ansias la apertura de la licitación que es en días nada más para la ampliación y bueno, esa ampliación traería parejada recibir los cruceros más grandes que hoy navegan las aguas del mundo como decimos, un muelle que ha crecido con los años y de que también se ha puesto en valor tanto para la gente que lo reconoce que viene a pescar, que viene a caminar, a disfrutar es esto, ¿no? y el cuidado sobre todas las cosas Sí, por suerte se cuida bastante no pasaba así en los primeros tiempos que había mucho daño pero hoy por hoy la gente es muy cuidadosa y bueno, el sentido de pertenencia se nota el día que hay crucero porque la gente se enoja porque de repente en 20 o 21 días al año no pueden entrar a pescar Historias, muchas me imagino que debe haber sabemos todo lo que han pasado los buques, los pesqueros chinos que llegaron los que se fueron lo que ha pasado en estos años 107 años no es poco, ¿no? No, por supuesto, o sea, el muelle Piedra Buena fue la herramienta fundamental para el crecimiento no solamente de Madrid, sino de la Patagonia o sea, cuando en la década del 50 se hicieron los gasoductos que llegaban de la Patagonia hasta Buenos Aires los caños que se instalaban acá en la región se bajaban por este muelle la planta de Alvar en un 80% se bajó en este muelle lo mismo que la hidroeléctrica Futaleufú las torres de alta tensión que están tendidas desde Futaleufú a Madryn se bajaron en el Piedra Buena o sea, Piedra Buena tiene mucho que ver con la historia no solamente de Madryn sino que también de toda la zona de influencia la ciudad de Alvar en un 80%